Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigos, vamos a hablar en esta ocasión de Antonio David Flores y es que Antonio David Flores tenemos que decir que ha estallado tras las declaraciones de Laura Fa. Laura Fa esta tarde aparecía en Sálvame por una entrevista que había realizado y que había criticado duramente a muchos de sus compañeros, entre ellos Chelo García Cortés, que nos ha parecido muy feo lo que le ha dicho esta señora, por llamarla señora, porque nosotros Laura Fa nos cae fatal, no, lo siguiente. Y después profundizaremos un poquito más en esa noticia, porque la verdad es que al fin y al cabo Chelo es una persona que a nosotros nos separa. A nosotros eso es un poco entrañable y nos da pena, la verdad. Pero bueno, tenemos que decir que en este caso Laura Fa hablaba en su entrevista sobre, en este caso como se llama la libertad de expresión, hablaba de la presunción de inocencia, ¿vale? Ella estaba haciendo una entrevista, ¿vale? En este caso y tenemos que decir que ella hablaba sobre que la presunción de inocencia es un derecho humano. ¡Anda! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Le ha dicho en este caso Antonio David Flores. ¡Qué bien que Laura Fa hable en su programa en Sálvame, hable de personas saltándose a la torera ese derecho humano que es la presunción de inocencia! ¡Qué bien que Laura Fa diga que ese es un derecho primordial! Incluso hablando porque sabemos que estaba con Rufián hablando en esa entrevista y además en una entrevista pues más bien de ámbito político y estaban hablando sobre la ilegalización del partido de Vox y demás, bueno, cosas de política que nosotros no nos vamos a meter porque bastantes problemas tenemos ya todos los días para meternos también en cosas de política. Así que nosotros a lo que vamos. Esta señorita, esta señora, porque yo creo que no está ni casada, no lo sé, tampoco me sé en su vida privada de Laura, pero resulta de que se da golpes en el pecho hablando en este caso de la presunción de inocencia. Ya ha sido Antonio David Flores el que se ha visto identificado con este mensaje y le ha puesto un Twitter y ha puesto que qué gracioso, que qué bien que está, que esta señora esté hablando de la presunción de inocencia, ¿vale? Y que en su programa, en el programa de Sálvame, se han pasado medio año saltándose la presunción de inocencia, siendo una de las más críticas. Porque vamos a recordar directamente que Antonio David Flores no ha sido juzgado por ningún juzgado. Él es inocente y resulta de que en Sálvame ya sabemos todo lo que le han hecho, ¿vale? Han sido unas declaraciones de vital importancia las que Antonio David tuvo que aguantarse, tuvo que vivir, porque a la señora Rocío Carrasco, pues le había, en este caso, como todos sabemos, le ha puesto esa etiqueta de ser un maltratador. Le ha puesto una etiqueta de tener, de ejercer contra ella la violencia de género. Y por lo visto, pues como todos ya sabemos en Sálvame, el juicio que le han hecho a este señor, que imaginamos que la justicia, si es que hay justicia, pues se tendrá que manifestar. Porque todas estas cosas se tienen que hacer donde se tengan que hacer. Que es en un juzgado. No nos podemos tomar la justicia por nuestra mano, porque entonces se podemos imaginar, cuando tú no estés de acuerdo con algo, vale que hay muchas injusticias, vale que hay muchas cosas que no son justas, vale que vemos cada cosa a veces en la televisión que decimos, pero Dios mío, ¿cómo puede pasar esto? ¿Vale? Pero para eso existen los recursos y los recursos y los recursos. No para que todos toméis la justicia por la mano, porque si todo el mundo nos tomásemos la justicia por nuestra mano, entonces es para que querríamos la justicia. Entonces esto sería, pues como antiguamente, el oeste. Vamos con pistolas todos y ya está. La verdad es que tenemos que decir que Antonio David, que se ha manifestado muy poco, que no ha querido, que parece que no está, parece que está en la sombra, parece que está olvidado, pero no. Está muy atento a todo. Y en este caso tenemos que decir que le ha dado el golpe definitivo a Laura Fá, diciéndole directamente que tanto defender a Rocío Carrasco en Sálvame, tanto quitarle a él su presunción de inocencia para que ahora venga a hacerse una entrevista de tres al cuarto, donde ella va a exponer y va a dar clases de moral a personas cuando ella está haciendo totalmente otra cosa distinta. Por eso exactamente es lo que le ha dicho, que alguien le explique a Laura Fá que en su programa se han pasado casi medio año saltándose la presunción de inocencia y eso es un derecho humano. Esto lo escribía el youtuber Javi Oliveira, pero tenemos que decir que Antonio David Flores también lo ha compartido. Por supuesto, porque se ha sentido identificado con este mensaje. En fin, nosotros solamente nos queda en Tony Channel desearos un buen martes para mañana y esperemos que lo hayáis pasado muy bien, que este arranque de semana haya sido fabuloso para vosotros. Gracias por confiar en nuestro canal. Tony Channel, tu diario rosa.